El presidente de Costa Rica anunció que garantizará las vacunas contra la COVID-19 para extranjeros que no estén en situación migratoria regular en su país. Son indocumentadas, no ilegales, indocumentadas, es donde existe la problemática, porque no tenemos contra qué hacer ese registro. Ya hay una solución en camino, que se está trabajando tanto la Cancillería con el Ministerio de Salud para tener también vacunas disponibles para la población indocumentada. Eso esperamos viniquitarlo en esta semana. El vecino país del sur se ha convertido en la nación refugio de miles de nicaragüenses que han decidido abandonar Nicaragua tras la crisis sociopolítica generada en abril de 2017. Marcos Medina, Noticias 12.